Es así Tano, ya estamos ubicados frente al predio de la Virgen, esto es en acceso este, como bien lo decías, mano hacia el centro, ¿sí? Está complicado, ¿por qué? Sobre todo por aquellos curiosos que pasan y ven lo que está ocurriendo. Un accidente en cadena entre cinco vehículos, así como lo escuchan Tano. Cinco vehículos involucrados que han quedado al costado del acceso, no impiden las trochas, el paso de las trochas de los vehículos en el lugar, pero sí se complica por aquellos curiosos que bajan la marcha, obviamente, por todo el despliegue que ha generado este accidente, ¿sí? Cinco vehículos, decíamos, un utilitario detrás de todos, luego un Symbol, luego dos Chevrolet y otro utilitario adelante, Tano, ¿sí? ¿Cómo están las personas? Me dicen que en buen estado de salud, que ha sido solamente el susto, el impacto en el lugar, pero se encuentran fuera de peligro, en este momento trabajando personal de tránsito de Guaymallén para que lo tengan en cuenta. Esto, repetimos entonces, se originó, se está originando en acceso este, justo frente al predio de la Virgen. Antes de llegar al Cóndor, mano hacia el centro, entonces, Tano, para que lo tengan en cuenta, ¿sí?